El Vida con esa casa y el centro, la flecha, Quinteros, salva a su equipo, era estupenda La definición de la flecha, habrá tiro de esquina Extraordinario lo de Quinteros, termina llegando a toda velocidad La flecha se queda viendo la acción, se duerme un poco Oseguera Que no ve por la espalda como va llegando de atrás Bernardo Atención que va Vega, Quinteros le queda hurtado dentro del área Hurtado, Quinteros aparece para salvar esa pelota Pero su papel es fundamental en los últimos partidos, increíble doble salvada Espectacular lo que le saca al futbolista Córdoba, Hurtado, perdón Qué tapadón el de Quinteros, todavía aguanta Cualquier portero estaba en el suelo para que quiera Hurtado Pero el portero aguantó, tuvo esa virtud y salva a su equipo A la pelota es Zambulel que entró Atención, Benguche Y se lo acaba de perder, pero gran tapada de Quinteros Qué zapatazo le saca Quintero con dirección a Quintero el remate de Benguche Pero muy bien el guardameta y los reflejos Qué tapada, espectacular lo de Quintero y después Benguche lo intentó de nuevo Va por el costado, Flecha mete la pelota, va a venir el remate ¡Eh! De Anthony, qué cerca estuvo Tremendo trabajo De Quinteros Pero tiene muy buenos reflejos Anthony con espacio dentro del área Es algo que no se puede permitir, la zona baja de Olancho Porque es un jugador que va creciendo Y que tiene mucho Pelota, Juan Ignacio Pieira manda el centro ¡El disparo! Lucas Campana Y aparece Quintero con la tapada de Zambos La atajada del partido es presentada por Zambos Porque Zambos se atrapa Tremendo el portero Quinteros, Matías Quinteros Voló y logró desviar el remate de Campana Va contra Cárcamo, sigue el Vir, mandará el centro al área ¡El cabezazo de Torres! El arquero Quintero salvó la portería de Olancho Cárcamo lo dejó atornillado al terreno Y luego el cabezazo de Hélder Torres Que aprovecha un adegonal interesante Porque tenía las dos marcas en los dos delanteros Y aprovecha de sorpresa Y muy buena la tapada de Quinteros En línea, apostá y ganá Con Betcris, cobra y ganá fácil Atención, el centro para Roche La bajó para Peña, ¡el disparo! Otra vez Quintero Salvador, el arquero de Olancho Qué bien la baja Roches Para Peña Realmente lo hace bien todo Hace bien Roches, el buen centro de Torres Lo hace bien Roches bajándola El remate fuerte de Peña Y el arquero Ahí estaba llegando entonces La falta de René Zambulá Cuando Tansión Llegaba ese balón de Espío Matías Quintero le ahoga el grito de golfero ¡Centro! ¡Oh! Cabezazo Notable por parte de Diego Reyes Que exige al guardameta Que lo obliga a sacar al tiro de esquina Excelente ahí lo de Maydon Arzú Estaba mal parada la defensa de Olancho FC tuvo que salir a Lan Cárcamo A cubrir al juvenil El cabezazo muy bueno de Diego Reyes Avisando el conjunto aceitero Que también tiene lo suyo No se puede confiar Tocando para Vieira ¡Qué pelota! ¡Atención! Era para un golazo ¡Qué visión la de Vieira! Y qué capacidad la de Isaac Castillo Tremendo ahí las dos jugadas en pase Que se da en la asociación Muy bien lo que hace acá Isaac Castillo Pero el mérito para el guardameta ¡Cuidado! ¡Oh! Era un golazo Casi lo toman por sorpresa Quinteros Quinteros que retrocede Porque sabe que se habían... Cafetero Lo marca David Mendoza Aquí entra Hurtado por el primero Hurtado por el primero El globito Hurtado que insiste Hurtado llegaba Pero también el mérito de Matías Quintero Vamos a ver la repetición Porque parecía que Hurtado Estaba ahí Pero en la cabeza de Quintero Muy bien aguantando Llegaba Hurtado Deja atrás a Mendoza Y se prepara para hacerla de lujo El tiro de esquina El pibe Va con la pelota ¡El pibe! ¡Y qué tapada! ¡La tapada de Zambos! La atacada del partido Es presentada por Zambos Porque Zambos te atrapa Era un grandísimo remate Tremendo trayazo El del pibe Guevara Que la saca Con toda su fuerza Quinteros Por algo es el guardameta titular Del equipo hoy Estaba resolviendo Y atención Porque se ve en el disparo ¡Quintero! Estaba llegando Con el desvío de balón Y ahora se va A Quintero Lo acaba de despertar Con este bombazo Sí, le pegó de afuera Sorto Muy bien Quinteros Que atacó No, no era Sorto Era Jack Tarlo Mora Atacó la pelota Quintero Y dio el rebote Dirección Y acá es algo que A ver está ¡Atención! ¡El disparo! Quintero La manda al tiro de esquina Señoras y señores Y ahora Aparece El arquero De Potros Sí Por eso le dije Le había quedado a la derecha A José Domínguez Que tiene buen remate De Migue Larga distancia Mano cambiada por arriba Del travesaño El 32 Matías Quintero Lo salva Olancho Va a Honduras Del progreso Y va una y otra vez Marlon Ramírez Continúa Machuca Buena jugada de Marlon El derechazo La pelota sigue viva La media luna En cara al portero No busca a nadie Busca el remate Pega en Quinteros También es muy rápido Continúa Kelly Puede estar el segundo Sigue Kelly De pierna surta En el fondo El guardameta Quinteros Enviando la pelota Al tiro de esquina Este me parece Que es un guion Que ha tenido El equipo del Victoria Y esta es la atajada De Zambos La atajada del partido Es presentada por Zambos Porque Zambos Te atreve Atención Buscará Yuri Dolmo Puede ser Uy Lo que acaba de fallar Atención Va a paredes Paredes Métala paredes Métala paredes Otra vez Quintero Allá con el pecho Y va a recibir El balón que lo tiene Maratón Viene a la ofensiva Para Zúñiga La posibilidad El disparo Que tapada Por parte de Quinteros De nuevo Le rebota la pelota Aquí A Clay Zúñiga Y se da la ventaja Para Clay Zúñiga Que queda en el Mano a mano Su disparo A la posición Del guardameta Y después No logra controlar La pelota Parece que se apoya Mal en la cancha Un pelota De Isaac Castillo El disparo Quinteros Quinteros Ahoga el grito De gol Verdolaga Isaac Castillo Quería marcar Atención Tapadón Excepcionante Durante todo el torneo Tuvo en sus pies El gol de la esperanza El gol de la semana santa Definió pésimamente Tapó bien Matías Quinteros No ha podido incomodar Aquí el portero Con el salón De la oportunidad Viene Ronnie Martínez Matías Quintero Termina salvando Hurtado A ver El disparo Era Héctor Arán El que sacaba El remate Arnaldo Urbina Levante el centro Sin problemas Para el arquero Matías Quintero Así que sin problemas Controlando la pelota Quinteros Con el pelotazo largo Viene buscando Al fútbol El movimiento Había toro Si Me parece que no lo hace Ni cuidado Atención porque Diego Reyes Después no puede llegar Tiene que salir El guardameta Quinteros De nuevo Ahora para Pérez El balón Ahora para Domínguez Que se va al ataque Matías Quintero Sale Rápidamente Con ese balón Y se queda Embulsando Honduras Progreso Atención con el Pase filtrado Está muy bien La acción Adelantó demasiado La pelota De este hermónico Pero hay que darle Oportunidad para el equipo De Héctor Castellón La pelota Al área Quinteros Que se levanta Y se queda Con el esférico De 45 GB A 31.99 dólares Al mes Y Tecno Spark 9 Pro Incluido en tu Valió la entrada Como casi En cada partido De Olancho La verdad Espectáculo Este equipo Jugando como local Pelota ahora Para el Mercutiva El centro Por parte del zurdo Puñetazo De Quintero En el juez Rodríguez Viene Salas Ahora Quintero Con el rechazo La pantalla Que funciona A ver Al disparo A la posición Del portero Quintero Así que Olancho Efece será Segundo lugar De la tabla Con 10 puntos Los mismos Tiene Lobos Así que salta Al segundo puesto Hora Tiene Lobos thinking